...hacia las calles y soltan las manos. Bien, que bien baila y que bien se escucha esta banda. Que arriba de quien pasa es teca. Vamos a la hora de por favor, salidas y nuevas de la banda. Vamos caminando un poquito por favor. Es hora de frente, la hermana con plaza. Bien, es hora que empiece, que entre a esta plaza a comprarse bien. Estamos aquí, señoras y señores, porque después del chismo que mis señores entienden, no podemos pasar en los dos órganos. Pero ahora sí, con la desgracia encima, celebramos nuestro canalón. Por favor, señores de la banda. Por favor, señores de la banda. Vamos caminando por favor. Autores, autores de la comparsa Azteca. Por favor, píganme a la banda. Que me atreven en los que se ven. Vamos a pedirle a los niños que venían colesando las banderas. Que venían colesando esta formación. Ya que vayan saliendo, por favor, los niños que traen las banderas. Para que pase la comparsa, la comparsa Unión. Y todos los niños que venían colesando. Felicidades a todos los argentinos de Guagoapan. Por allá, nuestros amigos de Guagoapan de León. Felicidades por estar aquí en la Yacapan. Hemos tenido las visitas de sus bandas. Unas bandas muy hermosas. ¡Voyan avanzando, por favor! ¡Voyan a esos jovencitos! ¡Les vamos a pedir a esos jovencitos! ¡Que se pare la banda, por favor! ¡Que se pare esa banda! ¡Esos jóvenes, esos jóvenes! ¡Por favor! ¡Esos jóvenes que están ahí cargando! ¡Eso no se hace aquí en Tlayatropán! ¡Así es que ese que está hablando de cabalito, por favor! ¡Vaya saludo! ¡Vaya saludo! ¡A esos jovencitos! ¡Por favor! ¡Vaya saludo! ¡Esos jóvenes! ¡Compórtense! ¡Aspórtense a sus jóvenes! ¡Van a declarar por favor a todos saliendo para esta parte! Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes a este, nuestro turno de la etapa 2019. Gracias a la banda, andan a la etapa, con la tentaza, hasta con esta ocasión. Se nos va a despedir a esta banda tan tradicional, la banda de la etapa. Le toca el hermoso, los hombres del chileo. Felicidades a la banda. Bien, vamos, vamos, andan a la salida, por favor, para que la compase bien. Todos aquí de acá nos están viniendo, ven. Gracias. Bien. Gracias. Bien. Echenle muchas ganas, por favor. Saludos, toquenme un narito. Bien. Bien. Echenle algas. Bien. Eduardo Núñez. Eduardo Núñez. El segundo uno a nuestro amigo. Seguro Santanderera, en la trompeta. Ese gran saludo, en la gran trompeta, tres días sin comer más que pura trompeta. ¿Eh? Si es que, nuestros amigos de la banda, ese gran esfuerzo que hacen. Felicidades a las damas que vienen de la banda. Un gran aplauso, mis amigos, para las mujeres que lo tocan en la banda. Primero las mujeres, siempre primero las mujeres. Porque las mujeres son la más hermosa. Así es, las mujeres.